Que triste es estar solo sin cariño Difícil comprender la realidad Caminando solitario por la vida De uno se olvida la pobre humanidad Uno que tiene muchas cosas en la vida Muchas opongas siempre le tiene que luchar Por uno mismo o por alguien que uno quiere Si no se triunfa se puede fracasar Si uno triunfa se vuelve importante Y mucha gente no puede respetar Si uno fracasa es un pobre caminante Que en esta vida nadie lo volvió mirar Es la realidad O es la humanidad Nadie lo comprende pero esa es la verdad Yo no culpo a mis amigos Ni tampoco a mis colegas Todos tienen su destino y vacilan a su manera Es la realidad O es la humanidad Nadie lo comprende pero esa es la verdad ¡O sea, o sea, o sea, o sea, o sea! ¡O sea, o sea, o sea, o sea, o sea! O sea, 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 o sea! Gracias por ver el video.